Y ahora sí, y ahora no, y ahora sí, y ahora no Es cada día con el mismo cuento Y ahora sí, y ahora no, y ahora sí, y ahora no Tengo que olvidarme de su cuerpo Viene si te vas, dime dónde estás Mami ya no sé ni lo que piensas Sé que volverás Mami ya no sé Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Si no hay un día que no pare de pensar en su cabeza Y te dije mami Tómate un trago Y cuando estés borracha Pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que no has olvidado Y tranquila mami No pasa nada Enloqueciste pero maná Pedías al grito que te besara En la escalera y en el sofá Y tranquila mami No pasa nada Conozco ya tu debilidad Bastaron solo un par de coma Pa' conocerte a los tímidos Hola chicos bienvenidos a un nuevo video para este canal En este video Vamos a luchar al Oso Y al gorila Quien podría ser el vencedor en un video Y por cierto si no han visto los demás versos de animales en el canal Que esperan Vayan a ver los XD Primero analicemos las características del oso grizzly Los osos grizzly vivieron en gran parte del oeste de América del Norte Hasta que los asentamientos europeos Y la caza agresiva eliminaron a la mayoría de la población La National Geographic Society y Disney Conservation Fund Han apoyado los esfuerzos de conservación de esta especie El color de su pelaje puede variar de rubio a negro Pero por lo general son marrones con puntas grises o canosas Tienen cabezas muy grandes y patas delanteras grandes con garras largas y desafiadas para excavar Tienen una distintiva jorroga musculosa en los hombros y pequeñas orejas redondeadas Después de haber analizado las características del oso grizzly Es hora de ir con el comportamiento del animal y después la última característica Quieta y comportamiento Estos gigantes impresionantes tienden a ser animales solitarios Con la excepción de las hembras y sus crías Pero a veces se congregan Se pueden ver reuniones dramáticas de osos grizzly en los principales lugares de pesca de Alaska Cuando el salmón corre río arriba para el desobe de verano Es hora de concluir con las presas lo que come este úrcido En su rango histórico Los osos pardos son omnívoros y 75% de los alimentos que comen son de origen vegetal Como frutas, raíces, hierbas y nueces Los osos pardos también comen pescado Pequeños mamíferos como roedores E incluso se alimentan de presas más grandes como alces y alces Ahora vayamos por el gorila y aquí por último Primero por las características del gorila Los gorilas, género gorilla, son primates herbívoros que habitan los bosques de África Son los más grandes de los primates vivos El género se compone de dos especies El gorila occidental, gorilla gorilla Y el oriental, gorilla beringei Con dos subespecies cada una Su apne está compuesto de 3,041,976,159 pares de bases Que codifican 20,962 genes proteicos compuestos de 237,216 exones Su apne es un 97.198% igual al humano Siendo el más cercano a este después de las dos especies de chimpancé En su rango histórico Los osos pardos son omnívoros y 75% de los alimentos que comen son de origen vegetal Como frutas, raíces, hierbas y nueces Los osos pardos también comen pescado, pequeños mamíferos como roedores E incluso se alimentan de presas más grandes como alces y alces Ahora vayamos con las presas del gorila y después con lo último Los gorilas son mayoritariamente herbívoros Comen principalmente frutas, hojas, brotes, etc. Si bien pueden llegar a consumir algunos insectos Lo que representa solo del 1 al 2% de su dieta Ahora por último con el hábitat del animal Hábitat Las dos especies de gorilas que existen Gorila oriental y occidental Viven en bosques tropicales y subtropicales de África central Separados por unos 900 kilómetros pertenecientes al bosque del Congo La cuenca del Congo es hogar del segundo bosque tropical más grande del mundo Es el corazón verde de África A concluir con este épico duelo En mi opinión a pesar de que el gorila sea un animal con una increíble inteligencia Y con una capacidad de fuerza masiva Yo diría que no está a la par de la astucia y ferocidad en combate del oso Grizzly Ya que este tiene una mordida y un peso considerablemente masivos Y yo creo que no duraría nada en un vuelo Así el oso Grizzly mordiendo de muerte al gorila con sus garras y colmillos Y matando Desangrándose Esa es mi opinión Recuerda que puedes tu decidir quien es el ganador de esta batalla Yo me despido Hasta la vista baby XC Dragon Ball Super Vamos sigamos ya Continuemos con los sueños a durar Ya la puerta se abrirá En el cielo y las estrellas brillarán La oportunidad comenzará Desafiando a los dioses Vuela, pega y esquiva Vamos, hazlo, deje Vuelo, 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 deje